este es siloe sin infundación nueva luz para el mundo entero lunes festivo 15 de agosto de 2016 este es el día 289 de la operación del cable aéreo de siloe de forma apagada siloe sin infundación nueva luz para el mundo entero día número 289 de la operación del cable aéreo de siloe de forma apagada siloe sin infundación nueva luz para el mundo entero día 289 de la operación del cable aéreo de siloe recuerden que este cable empezó a funcionar el 17 de septiembre de 2015 de forma gratuita el 13 de noviembre de 100 años empezaron a cobrar 1.700 pesos hoy se cobran 1.800 pesos y este sistema lo suspendido es un sistema alimentador de transporte masivo de la ciudad de santego de cali denominado mío siloe sin infundación nueva luz para el mundo entero día 289 la operación del cable aéreo de siloe de forma apagada perdón este siloe sin infundación nueva luz para el mundo entero ya estamos en el día 289 esta operación de este cable acá en la ciudad de cali colombia suramérica y hasta la fecha está funcionando perfectamente